Vamos a conversar con el concejal Fabián Nieves, vamos a hablar de un proyecto de regulación del transporte público que contempla la posibilidad también, de acuerdo a lo que me han dicho mis fuentes periodísticas, de ordenar de manera definitiva el servicio de Uber, que es un servicio controversial y que en muchas ciudades ha generado mucho tironeo entre autoridades, usuarios y eventualmente beneficiarios. Concejal Nieves, ¿cómo le va? Lo saluda Martín Varela, ¿cómo anda? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo está? Buen día. Le pregunto algo antes de meternos en este tema, ¿usted tiene en claro el conflicto de la canchita de Laguna Brava? ¿Tiene más o menos en claro qué pasó ahí o no y pasamos al tema de su proyecto? Es un conflicto ya bastante antiguo que tiene que ver con el predio de la biblioteca y de la iglesia, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente entre vecinos y aquellos que quieren hacer la biblioteca el tema está bastante complicado y habrá que buscar una negociación. Y recuerdo, perdón Martín, ¿tiene presente la titularidad del terreno, si es municipal, si se le cedió un pedazo a la iglesia? En ese momento no, 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 no estoy recordando realmente. Me acuerdo que sí que habíamos tenido ya reuniones en su momento con los vecinos del lugar. Hay un conflicto allí que por ahí tiene dimensiones incluso hasta de violencia, por lo que quieren utilizar la cancha y por lo que quieren que eso se extienda a la biblioteca. Pero el espacio es municipal. Bueno, perfecto, perfecto. Concejal, hablemos del proyecto de regulación y fundamentalmente del capítulo Uber, que me gustaría que más o menos usted lo pueda sintetizar y explicarlo, porque generalmente es el aspecto más controversial que se da últimamente respecto de remiseros, taxistas versus Uber. ¿Qué es lo que plantea en su proyecto, concejal Nieves? Bueno, este proyecto que lleva la firma de todos los concejales del bloque, como estamos corrientes, y además fue trabajado también con la dirección, con la Secretaría de Movilidad Urbana, lo que busca por un lado es garantizar la libertad del usuario de poder elegir si quiere tomar un remis, un taxi, o si quiere movilizarse en transporte privado a través de aplicaciones, y por otro lado también garantizar en cierta manera, ante esta realidad, garantizar que para poder conducir vehículos en la vía pública, ya sea a través de remis, taxi, o aplicaciones, se exijan las mismas condiciones en la medida de lo posible, ya que son operaciones, modalidades distintas. Pero todos aquellos que sean conductores, ya sea de taxi, de remis, o que trabajen a través de aplicaciones, van a tener que tener licencia profesional, van a tener que tener el seguro en favor del pasajero transportado, van a tener que tener la revisión técnica obligatoria, además también estamos trabajando en una exención de impuestos, en una exención de las tasas de licencia, también en la tasa de habilitación, estamos trabajando también en extender la antigüedad del vehículo, que realmente muchos por la crisis económica no han podido... Absolutamente, claro. ...argar su parque automotor, así que vamos a estar extendiendo el modelo del vehículo, también incorporando otras realidades, como por ejemplo, actualmente las ordenanzas establecen que solamente los autos deben ser de cuatro plazas, es decir, no pueden transportar más de cuatro pasajeros, pero ya hay automóviles que pueden transportar hasta seis pasajeros, y que esas cuestiones también estamos incorporando. Pero básicamente la gran novedad es la modernización de toda la antigua normativa de remisa y taxis, que data de principios de los años 90, y que realmente ha quedado ya anacrónica, y la incorporación de las empresas de transporte que operan a través de plataformas electrónicas o aplicaciones que deberán inscribirse en el municipio, deberán tener su habilitación comercial, igual que una agencia o un taxi, y los conductores registrados también deberán contar con los requisitos similares a los de taxis y remis. Fabián, en el trámite parlamentario, ¿este proyecto en qué instancia está? El proyecto recién fue presentado este día lunes, así que va a tomar estado parlamentario este jueves en la sesión, a partir de allí se van a girar a las comisiones, y estamos viendo la posibilidad, no solamente de convocar a las distintas partes involucradas al seno de las comisiones, sino de hacer algo más, es decir, hacer una audiencia pública para que puedan venir a exponer sus opiniones en las distintas partes interesadas, taxis, remises, y usuarios y choferes de aplicaciones, para que puedan hacer sus observaciones a la normativa, proponer también distintas cuestiones, y bueno, creo que esto va a ser un debate interesante, creo que necesario para la ciudad, porque creo que si realmente queremos ser una ciudad moderna, tenemos que reconocer que las aplicaciones son el futuro del transporte privado. La pregunta apuntaba, concejal, a saber, a tener una idea de cuánto tiempo puede llevar a modificar la norma, digo, si se van a realizar estas audiencias en el medio, ya estamos hablando para el pedido legislativo el año que viene, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que habría la posibilidad de poder finiquitar esto antes del fin de año, también ingresó un proyecto de la oposición en similar sentido, así que creo que en esto hay una idea generalizada de poder avanzar con esto, habría que ver simplemente la cuestión de los detalles, y obviamente citar a las distintas partes, en la sesión pasada ingresó una nota, por ejemplo, de la unión de taxistas automotor, pidiendo precisamente la regularización de las aplicaciones, porque al no estar regularizadas terminan generando una competencia desleal, también en esta sesión va a ingresar una nota de choferes que utilizan aplicaciones, y con las distintas agencias hemos tenido algunas reuniones, bueno, ellos tienen distintas posiciones, no, no hay una posición allí... No, no, seguro, seguro, seguro. Pero también lo vamos a estar recibiendo, también lo vamos a estar recibiendo para que todos puedan hacer las observaciones y finiquitar una ordenanza que realmente le sirva a la ciudad. Y le pregunto, ¿el tema arancelario, tasas, es de alguna manera igualitario para remises, taxis y Uber, o va a haber algún sistema de diferenciación? No, en esto va a ser prácticamente igual, en el caso de las aplicaciones, al ser sociedades comerciales, van a tener que tributar en AFIP seguramente, eso no es algo que nos competa directamente a nosotros, porque es una cuestión federal, pero van a tener que tener habilitación comercial, al igual que las empresas de taxis y terminos van a tener que tener habilitación comercial, pero a todos los vamos a eximir de tasa de habilitación y de la tasa de licencia de carnet profesional. Lo único que van a tener que pagar va a ser patente, como lo hacen todos los vecinos de la ciudad. Perfecto. Consejal Nieves, le mandamos un abrazo grande y le agradecemos los minutos. Gracias a usted. Hasta pronto. Fabián Nieves es concejal de la coalición cívica y del bloque de ECO en el Consejo Deliberante de la Capital. Más del deporte, Martín. Te cuento que el PSG informó que Messi va a tener...